El jefe El Alfa pide perdón públicamente al reggaetonero Anuel AA tras la falsa compra del lujoso Bugatti. Pues resulta que hace un par de días el famoso cantante de Dembow realizó una publicación en su cuenta de Instagram confirmando la compra de un lujoso automóvil Bugatti, mencionando ser el primer Bugatti en República Dominicana. Por lo que rápidamente la noticia se volvió viral en las redes sociales, pero lo que realmente causó incertidumbre entre los fanáticos fue al ver que Rafi Pina compartiera en su cuenta de Instagram el mismo Bugatti que presuntamente había comprado El Alfa. Pero a las pocas horas el famoso locutor Molusco TV desmiente la noticia por medio de una llamada en donde dicen que el Bugatti no había sido vendido. ¿El Alfa no compró el Bugatti? ¿El Alfa no compró el Bugatti? No, todavía no. ¿Todavía no ha comprado el Bugatti? El paso a verlo, el paso a verlo, el paso a verlo. Sin duda algunos fanáticos se fueron en contra del Alfa por presuntamente haber mentido para aparentar que se había comprado el lujoso Bugatti. Pero resulta que el día de hoy El Alfa comparte públicamente un mensaje dirigido a Nuel AA pidiendo unas disculpas por el malentendido sobre la compra de este Bugatti. Así que bueno, ¿qué piensan ustedes sobre esto? Recuerden que pueden opinar en los comentarios y suscribirse a este canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!